Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Te alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levante sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Veo en ti, Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida A mí, a mí, a mí, a mí Con Dios, todo poderos Oh, Rey de Reyes Te adoramos a ti Señor No harás una vez más Vete, vete Amado 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 Que su Amado 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 Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me mostro adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Estar a tus pies, estar a tus pies Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No basta solo con cantar No basta solo con decir Dilo conmigo Señor No es suficiente Solo con querer Es necesario morir No es suficiente No basta solo con soñar No basta solo con decir No es suficiente No es suficiente Solo con querer Solo con querer tener Es necesario morir Ahora levanta tus manos conmigo Y digamos Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida Que esa te da Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir Solo para ti Oh si Señor Oh si Señor Jesús Queremos vivir para ti Señor Levanta tus manos conmigo Levanta tus manos conmigo Y digamos La última vez Dame tu vida Señor Oh si Señor Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida Que esa te da Dame tu vida Yo quiero Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Señor 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 Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Me calentaba Yo quiero ir rindiéndome a tus pies, restaurame, nuevo quiero ser, vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, Vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Mostrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro, reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado, recuerdo cuando en tu presencia, mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba, y con tus manos me sanabas, aquí estoy, rindiéndome a tus pies, restaurame, nuevo quiero ser, vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti, oh Dios, vuelvo a ti, oh Dios, nur Hacco Иис. Thattух Católico Seguro a ti, vengo a ti, посмотрим en ti, vuelvo a ti,� voluntarily gestion decl saute等等, S.A. It's the Lord, Gabriel State You Давайте Gracias por ver el video. Levanto mi voz en la adversidad, yo confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu Espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder, yo pelearé. La batalla de la fe, resistiré. Al enemigo, mi victoria está aquí. Si lo puedes escuchar, la tierra temblará. Oh, las puertas se abrirán. Oh, lo puedes escuchar, Dios conmigo estás. Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada me podrás enfrentar Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás 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 Nada, nada me podrás enfrentar Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Jesús, gracias por amarme tanto Gracias por tu sacrificio en la cruz Te amo tanto, Jesús Dios conmigo estás Dios conmigo estás Jesús, gracias por Navidad Fui más de mi corazón, tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decirte que eres mi Dios. Completamente bueno, totalmente digno, tan maravilloso, eres mi Dios. De tu luz del mundo, bajaste a tiñedas, pero ya no fue más. Mi corazón, tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decirte que eres mi Dios. Completamente bueno, totalmente digno, tan maravilloso, eres mi Dios. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decirte que eres mi Dios. mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Vengo a decirte que eres mi Dios. Mi Dios. Hey, 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 hey. Amen, hey, 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 hey. Oh, amado de mi corazón. Por tu muerte tengo vida Por tu muerte tengo vida Oh, cómo he de pagarte Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable Eres incomparable, glorioso Salvador Eterno Rey, vives por siempre Sol de justicia, príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Eterno Rey, vives por siempre Sol de justicia, príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre, oh Señor No a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, fiel y verdadero Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús ¡Exaltamos tu nombre! ¡Exaltamos tu nombre! ¡Vamos pueblo! ¡Adoremosle! ¡Exaltemosle! ¡Levanta tus manos! Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tú mi alma, por la unción que hay en ti Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, újeme Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tú mi alma, por la unción que hay en ti Dile conmigo, lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, una vez más Dile lléname, satúrame Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Vamos una vez más, diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tú mi alma, por la unción que hay en ti Ahora dile lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Dile al Señor Dile al Señor, lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Sí Señor, lléname, satúrame, límpiame Ahora alza tus manos y empieza a recibir de su presencia Ahí donde estás Tú y yo le hemos dicho, satúrame Señor Lléname, ahora llénate de Él Cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia Sí Señor Sí Señor Suavemente conmigo Lléname, satúrame Lléname, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Ahora alza tus manos, una vez más Ahí donde estás Ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy Diciéndole al Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, con tu santa unción